Vaya, me he dejado las llaves de casa Para eso lo mejor es saber inglés ¿Esto es tonto? Tú di lo que quieras, pero... Los idiomas traen muchas puertas McDonald sacó un nuevo combo que se llama Macarena ¿Y qué trae? Alegría y cosa buena Tú eres tonto He estado por tierras helenas Grecia, muy bonita Pero... ¿Creta o un asco? ¿Un asco Creta? No, ya he cenado, muchas gracias Pero tú eres tonto Me propusieron hacer dos cursos Uno de esgrima y otro de agroñería ¿Y tú cuál vas a hacer? Pues aún no lo sé porque estoy entre la espada y la pared Tú eres tonto ¿Perteneces a algún club? Yo no, ¿por qué? Pues tienes cara de miembro Tú eres tonto Recuerdos de Talanda ¿Qué Talanda? Muy bien, muchas gracias ¿Y tú qué tal? Tú eres tonto Si tienes alguna duda Nunca le preguntes al uno Mejor al dos o al tres ¿Y eso por qué? Porque uno nunca sabe Tú de verdad es que eres tonto ¿Sabes que los lugares más calientes de la casa Son las esquinas? ¿Y eso por qué? Porque tienen 90 grados Tú, tú, tú eres tonto ¿Sabes que mi boli es azul Pero puede escribir rojo? ¿Y eso cómo puede ser? Pues mira Tú, tú eres tonto, ¿no? Ayer metí el libro Guinness de los récords en la batidora ¿Para qué? He batido todos los récords Tú, tú eres tonto ¿Sabes que el aguacate es 50% agua? ¿Y el otro 50%? Cate Tú, tú eres tonto ¿Sabes que el aguacate es 50% agua? ¿Y el otro 50%? Cate Tú, tú eres tonto ¡Gracias!